Marco Coccello Nerva, conocido como Nerva, fue el décimo tercer emperador romano y gobernó desde el 18 de septiembre del año 96 d.C. hasta su muerte el 27 de enero del año 98 d.C. Nació el 8 de noviembre del año 30 d.C. en Narnia, Italia. Nerva fue el primer emperador de la dinastía de los cinco buenos emperadores, marcando un periodo de estabilidad y gobierno eficiente en el imperio romano. Nerva ascendió al trono tras el asesinato de Domiciano en el año 96 d.C. Su gobierno se caracterizó por políticas de reconciliación y moderación, en contraste con el autoritarismo de su predecesor. Una de las primeras acciones significativas de Nerva fue la implementación de una amnistía para aquellos que habían sido condenados durante el régimen de Domiciano. Al no tener un heredero directo, Nerva adoptó al general Trajano como su sucesor en el año 97 d.C. Esta elección, conocida como la adopción de Nerva, estableció un nuevo precedente para la sucesión imperial. La adopción de Trajano simbolizó la transición pacífica del poder de un emperador a otro basada en méritos y habilidades más que en la herencia sanguínea. A lo largo de su breve reinado, Nerva buscó mejorar la administración y la economía del imperio. Implementó reformas agrarias y redujo la carga fiscal para aliviar la presión sobre los ciudadanos. Nerva también buscó fortalecer la posición del Senado y mejorar las relaciones con la aristocracia. Sin embargo, algunas de sus decisiones, como la reducción de la guardia pretoriana, generaron tensiones y descontento entre las fuerzas militares. A pesar de sus esfuerzos por gobernar de manera moderada, la estabilidad política en el imperio romano bajo Nerva dependía en gran medida de su alianza con el ejército y la aceptación general de sus políticas. Nerva falleció en enero del año 98 d.C. y fue sucedido por Trajano, quien continuó y consolidó las políticas de Nerva, marcando el inicio de un periodo conocido como la Pax Romana, una época de relativa paz y prosperidad en el imperio. El reinado de Nerva es significativo por su papel en la transición a un nuevo modelo de sucesión imperial basado en la adopción y la elección de candidatos competentes, lo que sentó las bases para la era de los cinco buenos emperadores.